Rafa, el comprador del cupón 48.693, va a conocer a Miguel, el afiliado de la ONCE con el mismo número. Me presento a mi mujer. Yo sé cosas que no voy a poder hacer nunca. Yo, por ejemplo, sé que no puedo conducir un coche. ¿Vas a conducirlo de choque? No, bueno, sí. Pero tengo la excusa básica de no, es que no te he visto. Con amigos del trabajo, que ninguno vemos nada, bueno, a ver cuándo nos vemos, venga, bueno, hasta la vista. Y hay gente que te queda mirando diciendo esto. Una frase que digo yo muy habitualmente es que siempre hay que hacer el doble de los demás para conseguir la mitad. He estudiado Historia del Arte. ¿Has visto cómo yo también puedo ver cosas? Los chicos pueden ver cosas. Este, mira, este se parece a ti, así barbita. ¿Tú sabes que hacerle trampas a un discapacitado? Es una cosa muy mala, muy mala, muy mala. Está muy mal vista en la sociedad, ¿eh? Ahora, a ver si haces el strike sin ella. Si lo hago yo siempre y no me quejo. Detrás de cada número del cupón diario hay una persona. Once.